¡Aplausos! Quiero agradecer la presencia del Presidente de la Sociedad de Creadores de Hereford, Patricio Cortabarría, el Vicepresidente de la Sociedad de Creadores de Angus, Gonzalo Valdés, y la palabra para Ricardo Reilly. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Yo, en realidad, no voy a decir nada nuevo, pero mi intención como productor es tratar de dar la visión que tienen hoy los productores respecto a lo que es el mercado mundial de la carne, pero traído un poco a nivel nacional. Bueno, lo que es la visión que tiene hoy o la sensación que tiene el productor respecto a la producción de carne en nuestro país. Me parece interesante hacer un breve raconto de ver cómo llega Uruguay hoy a estar posicionado en los lugares en los cuales está. Uruguay está entre los 5 o 6 exportadores de carne más grandes del mundo, con acceso a mercados, más de 130 mercados, mercados a los que no acceden todos los países, con cuotas especiales también, a la cual no todos los países acceden. Somos el primer consumidor de carnes rojas per cápita del mundo, con el privilegio que ello significa. Sin duda que todos estos logros son fruto del esfuerzo y del trabajo de todas las partes, de todos los actores involucrados en el negocio de la carne y de todo el país, que ha sido la renovación y la reconversión formidable que ha tenido la industria en todos estos años. Bueno, creo que el trabajo de INAC, lo que es la promoción de carnes y la inserción de carnes en el mundo, bueno, los resultados entiendo que han sido exitosos y están a la vista. Vamos a ser sede de OPIC, vamos a ser sede del Congreso Mundial Jereford, a mí me tocó estar en la presidencia de Jereford cuando se hizo la aplicación en Canadá, y bueno, es interesante ver la visión que tiene en el mundo de Uruguay como productor de carne, y en la situación y en las condiciones en que se produce la carne aquí en Uruguay. También vamos a ser sede del Congreso de Ciencia y Tecnología de la Carne, y lo digo porque ahí está involucrado de línea, que sabemos que es una institución que también tiene mucho que ver en todo lo que es el desarrollo, el conocimiento y de las tecnologías que después son aplicadas a los sistemas de producción. Bueno, tenemos la trazabilidad, lo que es las políticas sanitarias, que sabemos que han trascendido gobiernos, lo cual podemos decir que son políticas de Estado que hoy nos diferencian, el estatus sanitario hoy nos diferencia, la trazabilidad nos diferencia. Pero yo me quiero detener un poco en el rol específico que ha tenido el criador, particularmente en estos últimos años, el productor ganadero, en realidad porque estoy invitado en calidad de productor. Bueno, el productor ha tenido un rol protagónico en estos últimos años, muchas veces, a veces minimizado o dejado de lado, o obviado vamos a decir, pero el productor ha tenido un rol formidable, si miramos lo que ha sido la aceleración de los ciclos productivos en estos últimos tiempos, que ahí es donde se ve el principal reflejo en la intensificación de los sistemas, bueno, las áreas sembradas, la suplementación, la agricultura que parecía una amenaza, terminó siendo no solo una oportunidad, sino que en menor área la producción ganadera tuvo que ser más eficiente. Y así en realidad vamos llegando a algunos números como son, por ejemplo, si miramos las gráficas de INAC, lo que es el porcentaje de faena que hoy ocupan los novillos de dentición incompleta, algo que antes no sucedía. Y bueno, creo que son cosas que hay que tener en cuenta porque son definitivas en la calidad del producto que hoy estamos ofreciendo. Esa aceleración también en la recría de las hembras hace que haya hoy un mayor número de hembras que a los dos años están formando parte del rodeo de cría, que ya están trabajando, que ya están produciendo, están dando terneros. Podría nombrar también la genética, muchas veces también, a veces cuestionada, pero lo cierto es que hoy estamos capitalizando, más de un siglo de selección genética en el Uruguay. Bueno, este ha sido un momento en el cual lo estamos aprovechando. No tendríamos la calidad de la carne para salir a los mercados si no hubiese inversión que ha hecho la cabaña, pero que han hecho los productores en genética a lo largo del tiempo. Podría hablar, por ejemplo, de las crisis climáticas, que los productores sabemos que estamos expuestos. Si miramos la crisis climática última que fue en el 2009, hasta el año pasado estábamos viendo el faltante de animales, productos de ese episodio. Bueno, el productor se cayó, se levantó y duplicó la apuesta. Bueno, y así es que en realidad llegamos al escenario actual al cual llega el productor. Con una aparición récord. Nunca el Uruguay, bueno, había destetado, o se está destetando en este momento, 3 millones de terneros, o un número muy cercano a los 3 millones de terneros. Yo recuerdo que no hacía mucho que me había recibido hace algunos años, que ya se empezaba a hablar, bueno, de la ganadería de los 3 millones de terneros, de la ganadería de 3 millones, que en realidad los 3 millones eran una especie de número, en realidad era una demanda lógica y que estaba fundada técnicamente, que tenía la industria, bueno, para poder fusionar a pleno, para evitar ineficiencias que después se trasladaban al sistema. En realidad, bueno, los 3 millones de terneros apuntaban a eso. Se hablaba mucho de la capacidad ociosa también, de la sobredimensión del parque industrial que se estaba instalando en el país y que hoy está instalado. Bueno, y la realidad es que también estamos con un stock récord, estamos con 12 millones de cabezas de ganado y así estamos por entrar al invierno. Y hoy el productor, que en realidad avanzó, todo lo que avanzó en este tiempo, basado en señales y en estímulos positivos, hoy se encuentra en una especie de encrucijada o recibiendo algunas señales que de pronto son algo confusas. Si salimos hoy acá y le preguntamos a cualquier productor, bueno, cuál es la visión que tiene del negocio de la carne o de lo que es el mercado de hacienda, y una primera pregunta que se hace hoy, dice, bueno, la tonelada a nivel externo no varió tanto, 3.800, 4.000 dólares, tengo trazabilidad, tengo los mercados, tengo, bueno, cajas negras, todo lo que sabemos que tenemos. Pero resulta que tengo un productor en Brasil que le están pagando 40 o 50 centavos más un novillo. Yo acá no vine a pasar facturas a nadie, sino que simplemente esa es la visión que tiene hoy el productor de lo que es el mercado y lo que es el negocio de la carne. Y en la vaca particularmente, y me quiero detener en la vaca por la razón que todos sabemos, la vaca en realidad, que es la vaca de cría, que en Uruguay tiene la particularidad que es la máquina de producir terneros pero que después se convierte en producto final y adquiere valor. Eso no pasa en todas partes del mundo. Pero eso es el principal ingreso que tiene el criador y es lo que el criador después le permite, bueno, hacer caja para realizar todo lo que estamos hablando que ha realizado, la intensificación de los procesos, bueno, las inversiones que ha realizado para la aceleración de los ciclos productivos de los cuales veníamos hablando. Es imposible en Uruguay pensar en un productor fuerte y en una producción de terneros sostenida si el productor no tiene ingreso para la vaca a frigorífico o si tiene que venderla a Brasil o no sabe el precio a cuál la va a vender. No es sostenible en el tiempo, es imposible. En realidad, ¿cuáles son los riesgos que uno ve que se corren con estas señales? Bueno, en realidad no es otra cosa que el otro día yo leía un artículo de Rodolfo Yrigoyen que hablaba del ajuste extensivo. ¿Cuál es la primera herramienta, la primera arma que tiene el productor que ha tenido a lo largo de la historia y que todavía conserva, que siempre la tiene a mano? Y bueno, es la desintensificación, es volver a la extensividad. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. Ante cualquier señal que hoy puede ser de precio, mañana puede ser política, de ajuste fiscal, de lo que sea. Pero el productor tiene esa herramienta, que ya sabemos lo que implica. Es retroceder en el tiempo, es la menor inversión, ya sabemos lo que es, por los efectos de difusión que tiene el sector sobre el resto de la economía, que es una caída en la actividad ganadera, pero es una caída en la actividad industrial, en la mano de obra, en lo que son los insumos, los servicios. Yo simplemente, y para redondear un poco, bueno, digo, los mercados están, el precio internacional aparentemente está, no ha variado tanto. Tenemos los 3 millones de terneros, tenemos los ganados gordos en los campos, y lo más importante, bueno, hay actores que hoy no están, hoy lo decía Fernando, hoy no está Argentina, no está Australia o Estados Unidos un poco deteriorados, pero tenemos el caso de Paraguay. Paraguay va a ser un fuerte competidor, bueno, hoy todavía no está con toda la fuerza, pero lo más importante es que hemos demostrado que cuando trabajamos juntos, y a mí me gusta mirar lo que nos une, bueno, hemos demostrado que podemos llegar lejos, que podemos ser campeón del mundo, como dice el título de la charla. Como autocrítica, en la cual también me incluyo, y creo que nos tenemos que incluir todos, a veces estas señales nos demuestran que todavía nos queda mucho camino por recorrer si queremos encontrar esa sintonía que nos permita desarrollarnos como país agropecuario pensando en el largo plazo y no en el país de ciclos cortos y de los cortos plazos. Muchas gracias.